1, 2, ok, dice Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó, no regresarás Mil años con otros y mil más Son suficientes para amar Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años con otros y mil más Son suficientes para amar Y estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en loco haciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche y todo el día De los pies a la cabeza, el bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo, yo le calculo su altura Porque el grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan, respeta Si lo ofenden, se acelera Y en el infierno se escapa Y se persina en la iglesia A veces las residencias A veces casa, campaña Los radios y las metrallas Durmiendo en piso en la cama De pecho a veces en las cuevas Joaquín el Chapo le llama Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar También te sabe escuchar Sobresalía entre los grandes Chequen su historia y verán El chorre es él, el amor Hay muchos hijos por ahí Por medio de este corrido Quiero mandar saludar Quiero mandar saludar Aquellos viejos amigos Que no he podido mirar Soy el tío para mis sobrinos Para otro Chapo Guzmán Olé, olé, olé Olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Gracias.